Desde el área de emergencia, para nosotros en el día de ayer, el día transcurrió sin hechos lamentables. Tuvimos un total de 188 pacientes que se atendieron, de los cuales, los relacionados a lo que es Semana Santa como tal, tuvimos un total de 11 pacientes, de los cuales dos vinieron por herida cortopunzante. Dos de estos pacientes estuvieron aquí por intoxicación alcohólica y los otros siete, como consecuencia del deslizamiento en vehículos de motor, pero que no encerraron nada que lamentar con ellos, no hubo muerte, gracias a Dios, y esperemos que en el día de hoy se mantenga la situación de la misma manera. Nosotros estamos preparados, nosotros montamos un operativo, de lo cual el equipo médico está reforzado, los insumos están garantizados, y realmente el servicio va a estar disponible para toda la ciudadanía, esperando que mantengan en el día de hoy el comportamiento igual que el día de ayer y que no haya hecho que lamentar. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!